De tierras surianas vengo Mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todo Ranchero hasta los codos sinceros amando poder Soy como quiero ser Un rayo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un mérico que era mudo convirtió con su silencio A echarle la lengua a un nudo antes que hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todo Ranchero hasta los codos sinceros amando poder Soy como quiero ser Soy como potro amañado Que cuando tiene potranca No tiene piedad ni encierro por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo Y allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde Ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todo Ranchero hasta los codos sinceros amando poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser Hoy se ve que no quiero ser No tiene piedad ni encierro por alta que esté la tranca